Hola amigos de Hoy Los Ángeles, estamos aquí con Diego Boneta, protagonista de Luis Miguel La Serie. Gracias por la oportunidad. Feliz gracias a ti. Ayer tuvimos la oportunidad de ver el primer episodio. Está muy bien hecho, muy bien hecho el asunto. Y a tu paso por la alfombra roja te pregunté justamente quién había cantado las canciones de Luis Miguel La Serie y dijiste que había sido tú, que ese fue un reto bastante complicado, ¿no? Complicadísimo. Y te preparaste durante un buen tiempo para hacerlo. Pues la preparación fue un año entero, precisamente por eso, porque habían muchas cosas y muchos ángulos. Estaba el lado musical, fue una locura cantar 15, 16 canciones en los tonos originales y ahí poder contar con alguien como Kiko Silvian, quien produjo varios discos de Luis Miguel y está produciendo el soundtrack. Fue una cosa padrísima, ¿no? Porque es alguien que conoce esas canciones mejor que nadie. Y fue un poquito... Obviamente el registro de Luis Miguel en las canciones de su época, digamos, más fuerte, tiene un registro muy alto. Tú normalmente cantabas en otro registro, ¿no? O sea, tuviste que esforzarte y forzarte para alcanzar esos tonos. Mira, el registro sí fue bastante difícil, pero no fue lo más difícil. Yo también tengo un registro alto, aunque Luis Miguel no es solo que tenga un registro alto, es la potencia vocal que tiene al cantar y como aunque cante esas notas tan altas, su voz no pierde cuerpo. Y tener que cambiar, o sea, por ejemplo, cuando canté en Rock of Ages todas esas canciones de los ochentas, que también son canciones bastante altas, como Don't Stop Believing, todo eso, esto fue diez mil veces más difícil, porque ahí las podía cantar como Diego. Sí. Aquí tenía que sonar como él. No solo es poder cantar las canciones, que sí es muy difícil. Lo más difícil fue cantarlas y sonar a él. Entonces te va muy bien ahora, obviamente, lo de la actuación, pero si llegara a fallar todo, podrías ganarte la vida haciendo... No, 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 no. Teniendo una banda de covers de Luis Miguel, una banda ideal, así, la mejor banda. No, aquí lo digo para que todo el mundo lo sepa, yo no soy Luis Miguel, si tuviera su voz sería cantante, pero Luis Miguel está en otras ligas. Está realmente, o sea, lo pongo en la misma liga que Freddie Mercury y que Frank Sinatra. Es un súper dotado. Pero acá, por respeto a él y por respeto a su público, quería poder hacer todo lo que pudiera hacer. Interesante además porque obviamente tú también has sido, eres cantante, has grabado discos y todo, y eres también actor y fuera de Rock of Ages, esto te da una oportunidad ideal de aprovechar las dos facetas, ¿no? O sea, para ti es como el whole package, el paquete completo, ¿no? Sí, y la música para mí siempre ha sido importantísima. Yo empecé cantando y la música fue mi primera pasión. Y ahora, aunque como bien dices, sí estoy más enfocado en mi carrera como actor, es increíble como la música es tan importante para mí, que estos proyectos con música siguen viniendo, lo cual es muy padre. Por el lado de la actuación, obviamente como actor tienes que usar muchas veces la imaginación, hacer investigación para interpretar cada papel, pero este lado que se muestra desde el primer episodio de los conflictos que tuvo Luis Miguel con la fama, porque empezó a temprana edad, no sé si conectaban de algún modo con lo que te pasó a ti. Tú no estuviste en RBD, pero estuviste en la novela Rebelde. También desde chico, ¿no? Muy involucrado con esto y sé, en algún momento has comentado que había muchas presiones, que a veces tenías que trabajar 18 horas al día. Entonces, ¿hubo ahí una conexión particular con algo personal que utilizaste para el personaje? Sí y no. Sí hay similitudes. Con la carrera de Luis Miguel y la mía, los dos empezamos prácticamente a la misma edad. Y yo, la primera canción que canté fue una canción de Luis Miguel a los 12 años, la chica del Bikini Azul. Sí, ¿eso fue en el Zócalo, creo? Eso fue en el Zócalo y también fue en Código Fama. Bueno, pero mis papás no vienen del medio. Luis Rey también era un cantante y era un guitarrista, era un músico. Mis papás son ingenieros. Mis papás no querían que yo cantara. Oh, no. Sí, ¿me entiendes? Ahí fue más bien mi locura y mi pasión por esto, que yo, nadie me forzó a mí a trabajar 18 horas al día. Claro. Fue... Lo hiciste por voluntad propia. Entonces, sí, es un sacrificio, pero nadie me puso una pistola en la cabeza y me dijo, hazlo, lo hice por mí y no me arrepiento de absolutamente nada. La única diferencia es que yo no nací como un niño prodigio. Yo estoy donde estoy porque me he partido la cara y han sido horas y horas y yo tomando clases de canto de 18 años. Ha sido muy importante aquí también el hecho de haber contado con la asesoría de Luis Miguel, lo cual lo vuelve una suerte de serie de versión oficial. A veces se piensa, ah, al ser algo oficial, hay ciertas restricciones porque alguien no quiere revelar mucho, pero por lo que se pudo ver en el primer episodio, sí se revela mucho. Entonces, eso es un añadido interesante, ¿no? Que esta persona tan privada y tan famosa como Luis Miguel haya aceptado mostrarse de ese modo. Y qué increíble, ¿no? Y que tú hayas hablado con él. Me imagino que tú tuviste un momento... ¿Cómo fue contigo eso? ¿Cuántas veces te reuniste con él? ¿Durante cuánto tiempo? Le admiro muchísimo el que él haya decidido hacer esto. Porque imagínate que alguien cuente tu vida privada para que todo el mundo lo vea. Sí. Y sobre todo para él. Entonces, imagínate los pantalones que tienes que tener para hacerlo. Y eso es algo que yo le admiro muchísimo. Y el haber contado con él también durante todo esto es un privilegio. Muchas veces cuando haces estos papeles no los puedes conocer porque ya fallecieron. Claro. Entonces, fue increíble poder contar con su ayuda y contar con él para esto porque para mí mi trabajo era humanizarlo y también enaltecerlo. ¿Y cuánto tiempo estuviste con él? ¿Tuviste la oportunidad de hablar de pareces con él? Híjole, no sé cuánto tiempo exactamente, pero lo suficiente. Pero no fue una simple reunión, una cena y listo. ¿Sí hubo más contacto? No, sí, 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 claro. ¿Qué sabías? Bueno, obviamente es muy conocido, pero ¿qué aprendiste de él al hacer esto? ¿Sabes qué aprendí de él? Y no fue algo que él a mí me dijo, simplemente algo que después de estar metido en sus zapatos por un año... O sea, que él es quien es por su trabajo. Y me encanta que haya mantenido su vida privada privada porque hay muchos artistas que son famosos por su vida privada y no por su trabajo. Y perdón, en ese sentido tú también te mantienes por ese lado, ¿no? Y siempre ha sido importante para mí. Pero no sabía exactamente por qué, digo, siempre era una decisión propia el mantener mi vida privada privada. ¿Por qué? Porque vengo de una familia normal, mis papás son ingenieros, mis hermanos son estudiantes, no vengo de un mundo de la farándula. Pero después de entender a Luis Miguel y ver el fenómeno que es por su talento y por su trabajo, dices, oye, eso realmente es talento. Entonces... Dime, por el lado físico también es importante todos los cambios que tuviste que hacer, agarrar el bronceado, lo del pelo. ¿Cómo hacer para lograr ser un Luis Miguel convincente pero no caer en la caricatura? Porque él también es una persona que es muy, a veces exagerada, sus manerismos. Entonces, ¿cómo se hizo eso? Eso es un gran punto. Siempre manteniéndolo muy grounded, siempre manteniéndolo muy honesto, muy real, muy natural y muy vivencial. ¿Sí entiendes? O sea, aquí no fue yo interpretar a él, fue yo convertirme en él. ¿Sí me entiendes? Que hay una diferencia ahí. Precisamente por eso, porque no se convierte en una caricatura. ¿Y es verdad que los dientes también te los separaste un poco? Me hicieron el, 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 ah, sí. ¿Pero ya lo cerraste? Pero ya, sí, pero ya me lo quitaron. Para terminar, bien, obviamente tú has estado también muy metido en el mercado anglosajón. Se sabe que hablas el inglés perfectamente, no tienes acento, eso te ha también abierto puertas fuera de tu talento, evidentemente. Terminator, ¿hay algo con eso? ¿Se puede confirmar? ¿Vas a estar ahí? Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, 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 voy a estar ahí. ¿Y qué es? ¿Algo del papel que nos puedas decir? Desafortunadamente no puedo hablar nada del papel ni del guión, pero lo que sí te puedo decir es lo emocionado que estoy de poder trabajar con alguien como James Cameron y como Tim Miller. Y el estar en este reboot en el que va a estar Linda Hamilton y Arnold, es una película clásica, o sea, es de las mejores, si no la mejor película de acción. Entonces estás teniendo the best of both worlds ahora mismo, ¿verdad? Ahí va, ahí va, ahí va. Tengo 27 años, falta muchísimo, pero yo solo estoy enfocado en mi trabajo, en echarle ganas y llevar el nombre de Latinoamérica en alto. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Suerte.